Bueno nos encontramos de regreso y en esta ocasión hemos cumplido la meta que nos propusimos hace bastante tiempo Honestamente pienso que esto no es real más que nada porque jamás creí esto posible Así es, hemos llegado a los 15 trillones hasta conseguimos un poquito más Pero como les comenté íbamos a intentar de llegar a 30 trillones Cosa que no se pudo hacer más que nada porque bueno ahorita les explico cómo es que estuvo la cosa Lo importante es que conseguimos la meta, eso es lo más importante ya que por eso luchamos, por eso huyamos y por eso lo logramos Logramos llegar a nada más y nada menos que 15.8 trillones de fuerza Así es, nos pasamos por 800 billones, llegamos a 30.8 trillones de durabilidad O sea casi el doble, el doble es 31.6 pero no importa y la agilidad que eso no importa tampoco Yo creo que nada en este caso por primera vez en la historia no fue culpa del internet O sea yo sé que gracias a eso te saca ¿no? Pero realmente fue culpa de que se fue la luz y es por eso que me terminó sacando Más o menos estuve como una hora sin luz y es por ello que se fue el internet y obviamente me sacó Esto me pasó el martes y creo que eran por ahí de las 4 a 5 de la tarde Más o menos fue a esa hora y honestamente cuando yo vi que esta cosa, porque yo estaba viendo mi celular Y cuando yo vi que no tenía internet, rápido volteé y sí efectivamente salió error de conexión De hecho todavía vi cuando todavía no salía, justo cuando volteé unos segundos después salió el error Esto yo no me lo podía creer más que nada porque como les dije en el video anterior Yo tenía ese presentimiento de que podía llegar a los 30 trillones Obviamente si no me fallaba o no pasaba esto, cosa que terminó pasando Pero después de todo no me puse ni nada de eso Más que nada porque como les dije la meta y el objetivo era llegar a 15 trillones de fuerza Cosa que hicimos y hasta hicimos un poquito más O sea fue tan grave que digamos porque cumplimos eso Yo sé que tal vez sí, no sé pero sentía que podía llegar a 30 trillones Tal vez podía pero tenía que ocurrir esto Cosa que se me hacía extraño que no pasara pero terminó pasando Y de un lado amable de todo esto creo que ya era hora de que pasara Más que nada porque esa laptop ya necesitaba un descanso No es broma, en serio, ya se me había apagado dos veces La primera vez que se me apagó esta cosa fue justo cuando terminábamos de hacer las pets Justo cuando me pasé todo para dejar AFK la laptop para que estuviera todo el día Creo que solamente habíamos subido como un trillón Cuando se apagó llegué, la apreté todo como por dos minutos porque en serio ya me había paniqueado Justo cuando hice eso se prendió de la nada y bueno ya me había asustado La segunda vez fue al día siguiente de eso y creo que fue a la misma hora No sé si esta cosa ya se había programado para descansar No lo sé pero tal vez ya se había descompuesto Pero tuve que hacer lo mismo porque dije a lo mejor funciona y funcionó Yo parte de eso no se los dije pero el teclado ya no quería prender Así es ya no se iluminaba, lo intenté siempre y no funcionaba Eso hace un rato ya me había asustado porque no quería prender Pero después de todo se dio Como dato curioso del día cuando tienes ya más de 10 trillones de fuerza Te resta 1, no sé por qué vean ahí yo tengo 15.8 trillones Y me sale que tengo 15.799.99 Y quién sabe hasta dónde llegue ese 9 pero vaya Yo entiendo el por qué cuando me encontraba alguien tenía eso O sea yo siempre me preguntaba por qué no llegan a un número específico Y no sé pero me daba cosita Y ahorita me di cuenta que es imposible Recordamos que se pregunten si ya quitamos más de un trillón por golpe Ya hacemos eso de daño Para ser más específico es un trillón con 50 billones Y ahora que me pongo a pensar creo que A ver si no nos hubiese sacado esa misma noche Hubiéramos llegado a los 20 trillones Después de eso todo el día del miércoles O sea de ayer subiendo Hubiésemos llegado ya a los 30 trillones Cosa que no pasó y honestamente si me duele un poco Un poco porque después de todo conseguimos lo que queríamos Ya lo demás era como decoración Pero no estaba nada malo Ahora que lo pienso apenas estaríamos descansando hoy jueves Después de prácticamente estar que serán 6 días Creo que 6 días subiendo bueno Aguillando y subiendo sin parar Pero bueno hemos completado esta cuenta Hemos llegado a lo que queríamos No les voy a mentir tal vez en un futuro si Subamos a 30 pero en un futuro Y otra cosa ya cloné después de mucho tiempo Creo que llevaba más de un año sin clonar Y no es mentira Posiblemente pase otro año hasta que se nos acaben las pets No es porque yo las use ni las venda Sino es porque las regalo Las bugueo y las regalo Así de fácil Y por eso simplemente cloné erizos y cazadores También cloné muchas auras Ahorita si no ando para nada pobre Vean tengo aura nivel 1 y aura nivel 4 4 para follar en mi rena Ya les voy diciendo de una vez que el objetivo principal ahora Es subir la cuenta de banana al 10.480 Después de eso como les había dicho Íbamos a llegar a un trillón Pero se me estaba ocurriendo otra cosa Y esa cosa es meter la cuenta de banana al top Para ser más específico dejarla en 9.99 trillones No nos vamos a tener que pasar No importa que quedemos en el top 50 En el top 20 Simplemente con que tengamos 9.99 Va a salir en el top Así que bueno Díganme ustedes que opinan de eso Prácticamente sería volver a estar AFK Otros 4 días Pero en fin Espero les haya gustado el video Si fue así no olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos mañana con un siguiente video Adiós Cuídense mucho Los quiero Y suerte Y gracias de verdad a todas las personitas Que me estuvieron deseando lo mejor en este trayecto Gracias